Llegó la hora que esperaban muchos Y la mejor época para celebrarlo con la familia y los amigos Gracias por tantos años compartidos, pero... Tanta seriedad ya me aburrió, tú, m*** Ya me aburrí de estar hablando tanto carburo Mejor, suéltame la pista, DJ Les presento el mix navideño de YXY Hermanos de System ID y La Buena Estamos on fire ¡Ay, fiesta! ¡Con YXY! Nos vemos todas estas navidades Que el niño Dios nos trae felicidades ¡Qué lindos que se ven los arbolitos! Adornados con luces de colores ¡Qué lindas son las fiestas navideñas! Son las fiestas más alegres del año ¡Qué lindas se ve toda la familia! Que se reúne siempre en fin de año ¡Las navidades, las navidades! ¡Besemos todos estas navidades! ¡Las navidades, las navidades! ¡Banemos juntos y felicidades! ¡Las navidades, las navidades! ¡Te le convienen en las navidades! ¡Las navidades, las navidades! ¡Que a Dios nos dé muchas felicidades! ¡Este es un inicio para que aprendas! ¡Vamos pal party! ¡Ey! ¡Cuidado con los piratas! ¡No acepten imitaciones! Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tengo que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, pero ya ¡A la porra! Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, mejor te vas ¡A la porra! Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Tiberio, agarra tus gatitos y saca la maleta Y, X, Y Otros niveles Y, X, Y Contigo en todas partes Contigo en todas partes Yes No te dejes engañar Con el Crac Acacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Si quieres ser independiente, mejor bebe de un aguardiente, y no te vayas a trocar. Si quieres tener libertad, si quieres tener vida buena, rechaza el plan, plan, plan. Y nunca tendrás otro tema. Yo, 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 yo le regalo a mi novia un boleto escapulario. Con la imagen de San Mudata de Oca en mi emisario. Yo, 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 yo le regalo a mi novia un boleto escapulario. Con la imagen de San Mudata de Oca en mi emisario. Pa' que no deje de rezarle los miércoles y no cobije de las necesidades. Pa' que no deje de rezarle los miércoles y no cobije de las necesidades. Por la fe que uno tenga en Dios y si uno le reza una oración, está seguro de su concesión. Por la fe que uno tenga en Dios, y si uno le reza una oración, está seguro de su concepción Rezale con devoción, que este es el santo mayor, rezale con devoción, que este es el santo patrón Llévalo en tu pecho, el escapulario, llévalo en tu pecho, el escapulario, llévalo en tu pecho, el escapulario Una novia que me decía, que me quería, que me adoraba, pero salir a bailar con otras no me dejaba No me olvidaba, ya que ya sabía, muy bien lo que me gustaba, que hace tiempo conocía Como era que me meneaba, que solo necesitaba, practicar lo que aprendía Me empujaba y sacudía, y gozar nunca me dejaba Y yo quería aprender a bailar salsa, yo quería aprender a bailar barro Yo quería ensayar un pasón de cumbia, no me quería perder ninguna rumba Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé Solita bailando Y por eso la dejé Y por eso la dejé Y por eso la dejé La dejé La dejé No, 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 no No, no No soy p*** ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yes! ¡Ext! ¡Yes! Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Dicen que la bruja, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que la bruja, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato Vamos a casarla Con un rezo y un garabato Vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a casarla Vamos, vamos, vamos ¡Oh, bebé! ¡Vallemos! ¡Racan, rato! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Puro dinamita! ¡Dinamita! ¡Estás escuchando el mix navideño de YXY con la abuela insisten allí! ¡Ay, Chabela, 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 tú sabes a lo que sabes ¡Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes! ¡Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfrentarme! ¡Dame gusto, Chabela, contigo quiero enfrentarme! ¡Nos vamos mañana, antes que amanezca el día! ¡Nos vamos mañana, Chabela, para la ciudad! ¡Danos live en Facebook! YXY, no te compliques ¡Los hombres! ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que le pegan cuernos a las mujeres? ¿Qué es lo que quieren los hombres? ¡Páreme soy, páreme soy, páreme soy! ¡Y dice, 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 dice! ¡Y dice, 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 dice Y de gallito no tienes na' Tu te las tiras de peleonero Y de peleonero no tienes na' Tu te las tiras de mujeriego Y de mujeriego no tienes na' Tu te las tiras de macho men Y de macho men no tienes na' Tu te las tiras de muy hombrecito Y de hombrecito no tienes na' Eres un habladorcito Y a donde quiera que llegas Estas diciendo que eres un machito El machito, el machito El machito, el machito El machito, el machito El machito, el machito El machito ¿Qué quiere? 505.7 Dicen que es vinotito pero es un rumbo A mi carrito, es un ultimo modelo El siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque el es mi compañero Ese carrito en mi vida El nunca tenido quejas Cuando consigo una quica El me lleva donde quiera Cuando consigo una quica El me lleva donde quiera Quiero ponerme bien pedo con música que me alegre Señorita A la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, Yucuta Comedilla Hijo tan afortunado Hay que copia El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve El viejo del sombrerón ¡Escándalo! 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 Hay que amor que entrepenumbra, es más fuerte que un volcán Escondido de la luna, no se puede continuar Por desgracia o por fortuna, no te dejaré de amar Que mi novia si sabe, como se baila la cumbre Que al sonar los tambores, si no le pico, me evita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, hay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, se agarra su follera Y al menear su cadera, solendo alzadera, me dice Baila, 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 baila suavecita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia su rosita, si la baila su becita y abriendo los brazos Baila, 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 baila su becita Mírame, sígueme, acózame Que la cumbia su rosita, si la baila su becita y abriendo los brazos Vuelva y déjame Y dujo de cumbias viejitas, pero sabrosas Deba, baila, 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 baila El béisbol Y yo soy muy engerido Para eso debe ser golpita YXY Si, si, si Sin trabajo con tu pichichi Si, si, si Sin trabajo con tu pichichi No seas egoísta tú Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, apapacharlo Como los radio Síguenos en Twitter Arroba Radio YXY Ay, y vuelve La sonora tropical Ay, que sabor Cuando yo era señorita Me conseguí un noviecito Que siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Cada vez que estaba sola Me llevaba un rinconcito Y siempre a mí me decía Por ahí, por ahí, suavecito Por ahí, por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito por ahí Suavecito Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Que al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te enfureces? ¿Y entonces por qué te enfureces? ¡Y, Y, Y, Los Líderes! Este guayabo que tengo no la cuento Y yo no vuelvo a tomar tu traguito Este guayabo que tengo no la cuento Y yo no vuelvo a tomar tu traguito ¿Será que ya estoy viejito? Y no puedo tomar tanto ¿Será que ya estoy chochito? Y no puedo tomar tanto ¿Qué es lo que te enfureces? Con el pasito a tu 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 ¡Ché! 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 Cuando vayas a bailar no te olvides de más Cuando vayas a bailar no te olvides de más Lo que siempre te enseñé Con el pasito pum Con el pasito pum Con el pasito pum Con el pasito pum Hi, hi baby Vamos a bailar el sangulote Vamos a bailar el sangulote Con las nenas del grupo caña El gigante de las voces femeninas El gigante de las voces femeninas Caña Mmm, caña Ay, qué rico este baile Ay, qué rico este baile Se goza de día y de noche Se llama sangulote Ponga mucha atención Ponga mucha atención Que tiene mucho sabor Y solo hay una lección Arriba el pañuelo Arriba el pañuelo ¿Quieren el pañuelo? ¿Quieren el pañuelo? Muevan la cintura Mmm, con sabrosura Ay Sango, 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 sangolote 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 Y lo fue de cumbias viejitas, pero sabrosas A la hora del tren Yo tenía un pretendiente que era un pollo de verdad Mis amigas lo miraban y quedaban alelas Salíamos a bailar y a beber cada domingo Y mi vida era gozar con aquel pollo tan lindo Pero un día muy contento después de bailar y todo Le dije, llegó el momento de pasar un rato solos Y empezamos a gozar Y en momentos de verdad Y yo empecé a surgir Y el hombre no dijo na' El hombre no dijo na' El hombre no dijo na' Y qué más Somos los líderes Matilda 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 Es mi novia y no la puedo besar Matilda 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 Está muy gorda y no la puedo cargar Matilda Está muy gorda Matilda Como una bomba Matilda Está muy gorda y no la puedo cargar Con el sabor de René Alonso Y su banda láser Pura uva mami Ay, qué palido Se me llena el corazón Cuando te escucho mi música chuchaca Se me agita el corazón Se me sube la presión Y yo creo que me ha dado en la cañaca Muchas veces me ha pasado Y también lo he comprobado Que si no bailo mi música chuchaca Ando baja la tensión Y me agarro una tienda Por no bailar mi música chuchaca Se me sube la tensión Me palpite el corazón Y la temperatura Y también la calamena Y me agarro una cabeza Las rodillas y los brazos Pero cómo se me quita Cuando bailo mi chuchaca Y me agarro una cañaca 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 Danos like En Facebook JXJ No te compliques La bala baila La bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas Te la puedes disparar Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomarse un selfie A tomar su selfie A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook Pasen dos al centro Grábelo en video Súbalo a Youtube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Que siga la fiesta Señorita, quiere bailar esta fiesta conmigo Si, pero no me apretes tanto, mejor bailemos Suelta a la DJ Si estén allí poniéndole esa agua Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita, mamacita Mamacita, mamacita Un chamaco me dijo Que sufría de soledad Yo que conozco el remedio Le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube, 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 que sube Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Mi abuelo está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le sube la presión Cada vez que la toma se le sube la presión La niña está feliz con la píldora de amor La niña está feliz con la píldora de amor Cada vez que la toma se le alegra el corazón Cada vez que la toma se le alegra el corazón Ya no necesita jugo de burrojo Ya no necesita sopas de caracol Ya no necesita jugo de burrojo Ya no necesita sopas de caracol Ni tampoco raíz esquina Solo píldora de amor Ni tampoco raíz esquina Solo píldora de amor Ay, la píldora Ay, la píldora de amor Ay, la píldora Soy un viejito, pero me siento cada día más animado Porque con el diagra siempre mantengo El espíritu parado, el espíritu parado, el espíritu parado System IT Chuma la casera, Maquinito Landera En la cosadera En Marquino Landera Pa' que sea como sea Pa' que no baile en tela Marquino Landera ¡Muy bien! 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 System ID en Twitter Arroba Alex García F. ¡Ey, que bailen las bichas! ¡Muébala, muébala, que están bien abeja! ¡Muébala, muébala! ¡Cuidado con los piratas! ¡No acepten imitaciones! ¡Muébala, muébala, muébala, que están bien abeja! ¡Muébala, muébala, 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 muébala! ¡Muébala, muébala, 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 muébala! Yo he vuelto a amarte y recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida, caminé en las noches y no encuentro nada Oye, pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, pensionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Danos like en Facebook, JVC, no te compliques Ven, abre la casita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera aquí Y yo quisiera que me saliera aquí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Le aseguro que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado Sí, 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 sí Talla estando baila, ven, vea, eh, baila, ven Juanequita baila, ven, vea, eh, baila, ven Echete pa' ya, my name Con esa salla tan alca Que viene la negra pa' ya que tiene pa' yo lo que Talla estando baila, ven, vea, eh, baila, ven Juanequita baila, ven, vea, eh, baila, ven Yo no me puedo mojar Ni puedo bailar, ven, vea, porque anoche yo la ve Y ahora voy a plantar Moneta no baila, ven, vea, eh, baila, ven, ve Moniquita baila, ven, vea, eh, baila, ven, ve Moneta no baila, ven, vea, eh, baila, ven, vea, eh, baila, ven Moneta no baila, ven, vea, eh, baila, ven Me bailo los canadales y no pude se adoñer Por culpa del reumatismo que no merece amor Coco contigo en todas partes A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Más allá los hombres, zapas y pedras Más allá los hombres, zapas y pedras Y los borrachos son, como la guitarra Los borrachos son, como la guitarra Si no ven el trago, se van de la barra Si no ven el trago, mamá, se van de la barra A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Más allá los hombres, zapas y pedras Más allá los hombres, zapas y pedras Che, che, que asusta Agua Agua Si morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero se caliente la baila arrebatada Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grinda mi negra Que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta Ay, 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 ay Pura vida, vida, compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Fuego y candela Que me estoy quemando Fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Oye Que me estoy quemando Grinda negra Che, che, che Voy a asustar Oh, oh, oh Todas las mañanas Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue remontente Que lo capturaron Y lo condenaron Oye, señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Tu rostro bendito Que el tema ha entrado No la he dejado Síguenos en Twitter Arroba Radio JXJ ¡Vaya de favor! 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 ¡Gracias por ver!